¡Qué! ¡Ay, rockers! Yo soy Piña, y hoy les traigo un nuevo video de curiosidades, en esta ocasión del nuevo disco de Mago de Oz, Bandera Negra. ¡Comencemos! 1. Originalmente Bandera Negra se iba a estrenar el 9 de abril del 2021, en referencia a la canción homónima del disco. Como todos sabemos, la fecha de estreno fue cambiada, pero eso no impidió que se perdiera la referencia, pues el 15 de abril se estrenó el video líric del tema ya mencionado. 2. Para el videoclip de Tu Madre es una Cabra, contaron con la colaboración del comediante español JJ Vaquero. 3. El nombre del disco Bandera Negra está inspirado por un cómic de piratas que Chuz estaba leyendo. 4. Todos los adelantos de Bandera Negra se estrenaron a las 23.58 horas, en referencia a la canción Two Minutes to Midnight, de Iron Maiden, o por su traducción, Dos Minutos para la Medianoche. 5. En el videoclip Tu Madre es una Cabra, Chuz usa un jersey de los Black Hawks de Chicago, esto para disimular que había engordado durante la pandemia, cosa que se ve reflejada en la letra de Rezacolzix en Pandemia. 6. En la canción Bandera Negra colabora el cantante Eric Cruz, mismo que se encarga de ser la voz cantada en España de Christophe de Rosen. 7. El tema La Vida Pirata es una versión de una canción popular que se canta en los partidos de fútbol del equipo Rayo Vallecano de Madrid. 8. La parte de Ska de Tu Madre es una Cabra, se compuso desde la época de La Ciudad de los Árboles, o sea hace 14 años. 9. El estreno del disco cambió por segunda vez del 3 al 10 de septiembre, esto para no chocar con el estreno del nuevo disco de Iron Maiden Senjutsu. 10. La canción Bandera Negra iba a tener una parte con jazz, pero Moja pensó que no era necesario, pues este no era un disco complicado como Los Gaias o Iradei. 11. La historia de la canción Quiero que Apagues Mi Luz está basada en un hecho real de una mujer que padecía esclerosis lateral múltiple. 12. Para el tema Tu Madre es una Cabra, se pensó en invitar a Escape, pero al ser una colaboración muy predecible, prefirieron invitar a la pegatina. 13. La tripulación a la que se refiere la canción Bandera Negra es a los personajes de la portada del disco. Muy bien rockers, ahora ya saben 13 curiosidades de Bandera Negra, pero aún quedan muchas por contar, así que si les gustaría tener una segunda parte, déjenmelo saber en los comentarios. Y si te quedaste con ganas de más, te recomiendo ver mi estudio report y curiosidades de la portada del disco. Por último, quiero mandarle saludos a Pequeña Brujita, Shinji Chiquito, Erasmo THS, Sr. Mr. Wastepec y Rolloy58. Si tú también quieres ser saludado en el próximo video, déjame un comentario sobre cualquier curiosidad que haya dicho en este video, seguido del hashtag Bandera Negra. Y sin más por el momento, ¡Rock On! ¡Suscríbete al canal!